¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Elías Sport TV. En esta oportunidad tenemos una entrevista que dará de qué hablar. Se trata del ex Grandes Ligas Olmedo Sáenz. Y ojo compa, que esta solamente es la primera parte. Así que agarre su humillo, su refresco y póngase cómodo. Con ustedes, Don Elías González. ¡Adelante Elías! Bien amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a otra entrevista por Elías Sport TV. Hoy tenemos un invitado de lujo. Uno de los mejores bateadores que hemos tenido en el béisbol de las Grandes Ligas. De la Nonal, provincia de Red. Olmedo Sáenz, bienvenido. Olmedo, ¿cómo estás? Muy bien, Elías. Gracias a Dios. Gracias por estar aquí contigo. Y de verdad que estoy impresionado. Te felicito con este nuevo proyecto porque esto está a otro nivel. Te felicito. Gracias, gracias. La idea es esa que nuestro país, que la nueva generación los conozca a ustedes. Que haya un lugar donde puedan entrar. Hombre, Olmedo Sán. Yo voy a ver quién fue Olmedo Sán. Y así. Esa es mi idea. Dejar algo para que le quede a las nuevas generaciones. ¿Cómo se dice Olmedo como pelotero? ¿Cómo empiezas tú como pelotero? Con respecto a mí, yo casualmente me acordaba en estos días porque conversando con mi papá, gracias a Dios todavía lo tengo a mi lado. Bueno, estábamos hablando y nos recordábamos una vez que fuimos a un juego en Aguabuena de los Santos. Mi papá es de Aguabuena de los Santos. Entonces, estábamos en la casa y me dijo, muchachos, a mis otros hermanos no les gustaba mucho eso. De vez en cuando. Pero yo si era el Virrioso, entonces yo siempre andaba también detrás de mi papá. Porque mi papá siempre tuvo una vida deportiva muy activa. Le gustaba jugar fútbol, le gustaba béisbol. Después vino el softball, todas esas cosas. Y dice, no, Aguabuena de los Santos. Vaya que vamos a jugar. Entre esas figuras, mira, ahí va el difunto Lucía de Rodríguez, el Tobía que todavía está vivo, con los que está pues el Chato Caballero. Ya también el desaparecido profesor Kirri Aparicio. Esa gente, eran gente muy, fueron gente muy, de mucho béisbol aquí en la provincia de Herrera. Y entonces ya ellos retirados, entonces hacían esos tours así los domingos pues. Y nos íbamos para allá y nos fuimos para allá. Y entonces estábamos en un juego. Y viendo el juego, daban unos palos que yo me quedaba impresionado porque la bola a veces la metían entre los palos. Teníamos un centefil que se llamaba Santander Rodríguez. Ese señor era tan rápido, yo no sé cómo hacía, se metía entre los palos y cogía la bola. ¿Tú sabes esos juegos así de potrero, no? Sí, sí. Fue una cosa impresionante. O sea, ese era un Mickey Mantle, una cosa de esa extraordinaria. Entonces, en ese juego, yo viendo el juego, estaba pichando Chato Caballero. Y como era un juego así, pues, de potrero, iba pasando un niño. Chato Caballero siempre tenía un problemita, era bastante descontrolado. Bueno, en ese juego no fue descontrolado, sino que fue un foul tip. Y el niño que estaba pasando en ese momento por atrás de home play, le da el foul en la cabeza. Dios mío, eso fue horrible. Yo pensé que el niño se había muerto. Bueno, gracias a Dios no pasó a mayores, lo llevaron a urgencia y gracias a Dios no le pasó nada. Pero te menciono esto porque, para que vean las raíces más o menos de dónde vienen mis raíces, de béisbol, mi mamá, sí, chitreana, pero mi papá se mudó, se mudó muy temprano, se mudó muy temprano, muy jovencito, muy de niño. Mi abuelo se vino a trabajar a la policía de Aguabuena de los Santos y se vinieron para Chitré desde muy niño. Entonces, bueno, ya hicieron su vida acá, pero sí tengo sangre santeña y tengo la sangre herrerana. Naciste en Herrera, tú eres cédula 6. Correcto, soy cédula 6. Cédula 6. Y entonces, bueno, ahí ya estaba la sangre de pelotero. ¿Cómo empiezas a jugar en Herrera? ¿Cómo te empiezas a jugar la pelota organizada en Herrera? Yo comienzo a jugar, yo comienzo a jugar desde que yo estaba en la escuela primaria. Pero nosotros aquí en el barrio siempre nos ha gustado mucho el fútbol. Se jugaba mucho fútbol en el barrio. Y prácticamente el único que jugó béisbol fui yo. Pero entonces esto, iniciamos ahí, en la escuela. Yo participé en algunas liguitas con Víctor Celerín, que fue también una figura importante de juguera aquí en la provincia de Herrera. Él hacía ligas infantiles y yo jugaba ahí. Pero siempre andaba con la angustia, me gustaba más el fútbol. Y entonces, bueno, hasta que ya en la escuela primaria un maestro de educación física, Humberto Polo, que Dios lo tenga en la gloria, él me recomendó, él me recomendó con la maestra Gima. Gima es la mamá de José Corrales, de los Chagüevo. Esa es la mamá. Ella fue maestra mía en la escuela primaria. Y entonces, cuando ellos me vieron, ellos de una vez sintieron que yo tenía el talento para jugar a béisbol. Y entonces me metieron en una preselección para hacer el equipo interprimario a nivel de la provincia de Herrera. Con decirte, Elías, que yo ni siquiera tenía pantalón para jugar. No tenía pantalón. Y a primera práctica fui con un jean. Y cuando yo llegué a ese cuadro allá en el achote, estaban todos esos muchachos de monagrillo, ya no bonitos, con sus pantalones, bien vestidos. Y yo nada que decía, bro, ¿qué hago yo aquí? Y después de eso, después de eso, mi papá también se sintió mal, pues porque no teníamos, yo no tenía el pantalón. ¿Tú sabes quién me hizo el pantalón, Elías? Me lo hizo y me lo regaló. Me decía de Rodríguez. Que Dios lo tenga en la gloria. Fue quien me hizo el pantalón. Y ahí, ahí, ahí empezó, empezó todo. Exactamente. Ahí, allí comenzó todo. Allí comenzó todo. Pero eso sí, con la motivación, como te dije anteriormente, de ver a mi padre por lo que hacía. Él fue el que me motivó. Él fue el que te motivó. Sí. Entonces, yo recuerdo, cuando yo escucho hablar de Olmedo Sáenz por primera vez, fue en los campeonatos esos que estaba dominando un metro en la categoría juvenil. Estuvo el nía por Herrera. Y entonces sacaron una selección que fueron a Venezuela. Entonces, en mi mente, en mi mente, yo no sabía quién era Olmedo Sáenz. Entonces, este, yo veo en la alineación cuarto bate de ese equipo, Olmedo Sáenz de Herrera. Y este, ¿de dónde salió? Porque en ese equipo estábamos acostumbrados a Diel Cumberbatch, José Murillo III, el Reina, Rivelino Hendrick, el Celote. Dice Tochi Barrio que él iba en ese equipo también. Él venía de los Santos. Eso fue... Así es. 1986, 87, 88. Eso fue 88. 88. Entonces tú entraste a este equipo y ahí empiezo yo a hablar, a escuchar hablar de Olmedo. Es más, cuando ustedes llegaron a Panamá, a ti te entrevistan y vos daste una expresión muy, muy, muy chitreana y que, bueno, que nos vengan a buscar en el helicóptero chiquito. eso a mí nunca se me ha olvidado. Una entrevista que te hizo, creo que fue claro. De síndice y deportivo. Tú tienes una memoria impresionante, Elías. Tú tienes una memoria impresionante. Así mismo fue. Es ese. Yo me acuerdo de eso. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo te adaptaste ahí en ese grupo que venía jugando desde abajo con el equipo de Curundú? Bueno, yo creo que, mira, explicarte eso es un poco difícil porque yo creo que Dios me dio a mí un talento nato para jugar a béisbol y entonces Dios también me puso a mí en medio de gente que ayudaron mucho a mi crecimiento, a mi desarrollo. me puso en medio de esos grandes jugadores de béisbol porque al final fueron buenos, muy buenos jugadores de béisbol, fueron grandes jugadores. Uno lograron el éxito a nivel de llegar a Gran Liga y otros lo hicieron de otra manera. Pero yo estar en medio de ellos eso me obligó a esforzarme de una manera que fue ese trabajo fue desarrollando mi talento. Eso fue una parte muy importante, muy, muy, muy interesante en mi desarrollo y no solamente los jugadores porque teníamos también muy buenos técnicos ahí. Teníamos técnicos, estoy hablando de la categoría de Monchi Huéter, teníamos a, teníamos, nos apoyaba a veces Gonzalito, teníamos a Ruperto Cooper, era técnico de nosotros, Hacker Río, el difunto Hacker Río, también era parte de ese equipo, Roy Blaine nos ayudaba con los lanzadores, entonces estar entre esa gente en ese entorno ayudó mi crecimiento. Yo nunca me había, hasta ahora que ya he madurado pues lo entiendo, pero ese entorno de tanto talento ayudó de una manera impresionante a que yo me desarrollara como jugador de bingol. Inmediatamente, muy, creo que tenía 18 años, fuiste a la selección de Herrera en la categoría mayor, así es, ahí de una vez fuiste a la selección de Herrera y eras el centerfield de Herrera, este, ¿cómo fue eso? Porque ese fue, Herrera tenía un equipazo en esa época. Sí, bueno, ya después que yo salgo de la juvenil, Herrera necesitaba un relevo, el difunto Copa Castillo tuvo mucho valor y también jugadores muy responsables, tengo que mencionar a Marcelino Castro, César Castillo, que para mí es el mejor jugador que ha tenido en la provincia de Herrera, es mi humilde opinión, César Castillo, el jugador, uno de los jugadores más completos que yo he podido ver jugar. Y esto, ellos decidieron de forma muy responsable, ya dieron hasta aquí ya, ya nosotros hicimos nuestro trabajo y ellos se retiraron, ¿no? Entonces, ahí fue donde entra también la figura de Copa Castillo y él siempre tuvo mucha confianza en nosotros porque vino una camada importante de las juveniles, juveniles, y eso estaba mi hermanazo Juan Ríos, Richard Quintero, Josué Trotman, Máximo Quintero, esa gente eran de la generación mía y entonces nosotros encajamos muy bien en el equipo. Así fue que yo llegué, me dieron la oportunidad, toda esa gente, imagínate, ellos dejaron un legado muy importante no solamente en el béisbol de la provincia de Herrera, sino que en un momento fueron hasta parte de la selección nacional de béisbol. Ellos ayudaron muchísimo a que nosotros pudiéramos crecer como jugadores de béisbol y así es que entramos al equipo mayor de Herrera y eso era como entrar a los Yankees de Nueva York porque esa era fue la década dorada del béisbol herrerano en los años 80. Yo entro en el 89 y bueno, tuvimos la satisfacción pues de ganar ese mismo año el torneo nacional. Y el 90 ese juego que no terminó el campeonato que iba ganando Herrera fácil y de repente Los Santos reacciona pero Olmedo Sanz sale con un casco y se están pillando piedras. El juego se pagó. Hay muchos santeños, Michael Franco, Tochibarrio. Dice que Olmedo llevaba el bolsillo. Lo cierto es que el campeonato quedó desierto con un estadio repleto. Era una locura. El Olmedo Soleil Olmedo. Sí, ese juego jamás se podrá borrar de mi mente. Jamás se podrá ver lo que se vivía ahí en ese momento. Era una cosa impresionante y pues porque a veces yo lo he dicho pues nosotros ya en mínima escala cuando tú haces un juego Yankee Boston cuando tú haces un Dojo San Francisco pero en una mínima escala ese era el clásico de Azuero generaba unas grandes expectativas todavía lo hacen pero yo creo que no al nivel que se hacía antes eso ha bajado bastante eso ha bajado bastante pero entonces esto ese ahí también Elías mira esa fue una parte bien importante de mi carrera porque yo creo que ahí fue donde ya comencé yo a madurar como jugador de béisbol porque era un béisbol de muy alto nivel era un béisbol buen nivel que me ayudó a mí entonces para dar ese paso al béisbol profesional eso me preparó para eso ese béisbol vamos a vamos a a decirlo de esta manera pues fue el que me dio el carácter para yo jugar en el béisbol profesional entonces esto y fue a través de esos clásicos Luis Durán Chofo Herrera Roberto Domínguez Aritide Bustamante jugando tercera base tremendo bateador estaban los leguizamos o sea era era Flaco Bala Hernández o sea ese ha sido una época adorada también de béisbol panameño al béisbol mayor porque fueron muy buenos jugadores fueron muy buenos jugadores en ese tiempo no tuvieron la oportunidad pero tenían calidad sí señor ya Arita habían hablado para firmar pelota profesional en el 90 sí esa es una historia interesante porque cuando a mí me en el año a mí me trataron de me ofrecieron contrato en el 89 cuando ellos fueron en el 89 chico Heron trabajaba con Kansas City con los reales entonces a través de Rayburn de Herbie Rayburn que también Dios lo tenga en la gloria ellos estaban interesados en firmarme entonces para no echarte la alarga la historia yo voy a República Dominicana yo soy de Panamá me preparé muy bien entonces ya yo llevaba el contrato firmado por mi papá y mi mamá entonces allá en República Dominicana iba a hacer un trallado y hice el trallado estaba Dani Tartabul el padre José Tartabul estaba Rayburn yo hice el trallado entonces ellos me dice Herbie ellos no ya está bien ya no no quiero que hagas más las cinco cosas que tienes que hacer no ya está bien anda esta tarde a las cinco de la tarde te vas a ir a casa de campo cuando estoy yo y para que conversemos y cuando bueno yo salí de ahí ellos les gustó de una vez lo que vieron imagínate Chicogero me mandó para allá el ojo de Chicogero que no fallaba y entonces bueno cuando llegan a las cinco de la tarde del día yo no me sentía cómodo me dio muy duro dejar la casa imagínate un hombre de aquí de barrio cogiendo aviones en otro país siempre apegado a la familia eso me dio muy duro y yo decidí no firmar y se formó un lío acá de mi mamá mi papá pero qué es lo que está pasando y entonces decidí no firmar no le gustó a Herbie porque ya teníamos todo hablado y entonces bueno yo no firmé yo no firmé ya entonces fue hasta el año 90 que entonces pero también fue ya me ve Miguel Ibarra y también Chico siempre puso también su mano y me apoyó en eso porque ya él no me podía firmar porque ya habían perdido la confianza en mí y entonces esto lo hago con los Medias Blancas con Miguel y me voy Elías y volví y me regresé no firmar yo fui con los Medias Blancas en el en el en el 90 y volví y formé un pero esta vez si no fue ya por cosas ya más o menos tenía una idea qué es lo que iba a suceder pero si me 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 desesperé porque tenía 15 días y espera que siempre tiene que haber una aprobación de la oficina del comisionado para que te dejen jugar en la liga y espera y espera y yo ahí desesperado y me voy me voy recogí mis cosas me vine a Panamá cuando se dieron cuenta ya yo estaba en Chitré qué pasó y me llamó Miguel Ibarra y me llamó todo el mundo me llamó pero veas qué pasó y bueno hasta que ya nuevamente acá a nivel de la familia gente que aprecio mucho y quiero mucho ya me convencieron y dijeron mira esa es tu vida esa es tu carrera tú tienes un gran futuro ahí y eso es como que me prendió el foco en ese momento y no sabes que yo tengo que yo tengo que tratar esto porque es verdad yo no puedo dejar darle la espalda a mucha gente que me que han confiado en mí y así regresé y bueno de ahí para adelante ya resto historia ya historia y el bono fue bueno el primero que te ofreció Kansas City era superior al al que cogiste con la media blanca sí sí Kansas City me estaba ofreciendo como 7 mil dólares era que 7 mil 500 dólares media blanca terminó ofreciéndome 5 mil 5 mil o sea que en el relajito perdiste 2 mil y pico de dólares en el relajito me devalué yo mismo por estar con calentura y entonces te mandan a Dominicana a jugar en la liga esa de verano o te mandan a Estados Unidos sí yo fui a República Dominicana pero mi paso en República Dominicana fue rápido yo estuve ahí como que como prácticamente como dos meses de la liga me fue muy bien me fue muy bien en la liga esto me pude adaptar muy bien y entonces ya me mandaron a una liga instruccional me invitaron a una liga instruccional allá me vieron a Estados Unidos ya el año siguiente ya yo estaba en los Estados Unidos así que mi paso en Dominicana fue fue breve pero esto también me sirvió mucho también me sirvió mucho ese esa preparación para ir a los Estados Unidos tú eras jardinero aquí y de repente va a los Medias Blancas y Olmedo juega tercera base pero los Medias Blancas tenían a Robin Ventura en tercera eso yo pienso que te demoró más de lo que considero yo que debiste estar en ligas menores porque caíste en lo que le pasa al pelotero bueno que tiene una estrella arriba la estrella no se va pero no te quieren cambiar porque eres bueno siento que pasaste mucho tiempo en Liga Menores Olmedo o estoy equivocado en esa percepción no estás 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 en lo correcto Elías porque ¿qué sucede? en Dominicana de una vez el jefe Juan Ramón Benjar una persona que estimo muchísimo sabía muchísimo de bateo él de una vez dijo mira tú eres un buen bateador pero tú en los afiles es más difícil porque hay más afiles hay más pelea pero en tercera base o menos yo creo que tú yo creo que tú puedes lograr llegar a la grande liga más rápido o en tercera base yo le dije bueno está bien me acordé de Chico Jero de Chico Jero y decía mira si esa gente ya duerme en el piso usted duerme en el piso si ellos comen los platos no cómase los platos porque por algo hay un gentío de ellos en grande liga haga lo mismo así mismo lo que me dijeron yo lo hice yo seguí el consejo bueno yo me voy a los Estados Unidos pero así mismo como tú lo mencionas el día hasta ciertos hace unos años yo siempre me expresaba de una manera de ah sí porque hay gente que me decían bueno tuviste mala suerte tuviste no tuviste las oportunidades y esto que lo otro yo siempre lo veía no pero no yo no lo veo así de verdad que yo estoy satisfecho con con todo lo que yo pude conseguir pero de hace unos años para acá después que yo vi la película Moneyball yo entendí mucho del negocio porque bueno tú estás jugando tú estás enfocado en tu juego tú no estás enfocado en cosas de negocio ni de transacciones ni de movimiento y por qué te digo eso porque los atléticos de Oakland sí pudieron reconocer lo valioso que yo era por eso ellos me llevaron para Oakland porque yo fui producto de un error que sucede que sucede en las grandes ligas donde hay gente que a la hora que están armando equipos y haciendo roster los equipos no los de repente no le dan el valor y los no los toman en cuenta y ellos lo recogían eso era un eso eso es un ejercicio que hace Oakland y eso fue de ahí nace la película Moneyball Oakland me da ese valor ¿por qué? porque ellos veían los números que yo tenía en las ligas menores y ellos decían pero ¿por qué él está en las ligas menores? si él hace el trabajo que tiene él se envasa empuja carrera batea para promedio batea para fuerza entonces ofensivamente yo tenía muy buen slugging todas esas cosas ellos medían todas esas cosas y entonces ellos no entendían por qué ellos estaban en las ligas menores ellos aprovecharon esa oportunidad y ahí es donde ellos me captan a través de ese sistema y me ponen en el roster de Oakland de 40 Chicago como tú bien lo explicaste Chicago me veía como un seguro para ellos por si sucedía algo yo estaba en las ligas menores y por eso me mantuvieron tanto tiempo en las ligas menores para que entonces yo llenara ese espacio así mismo como lo explicaste se han perdido se han perdido muchos peloteros bueno muchísimos muchos porque no hay forma no te sueltan pero bueno de todas las organizaciones donde tuviste Olmedo fue Oakland la que mejor te sentiste o hubo otra en la que te sentiste mejor yo 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 mira en todas la pasé me trataron muy bien pues me gané ese ese respeto pero en Oakland me dieron una gran oportunidad y Oakland creamos como una familia porque ¿qué pasó? Oakland te libera un poco la presión de lo que son las grandes ligas porque como era un mercado pequeño o esto allá Oakland es un mercado pequeño no teníamos esa presión de que teníamos que salir a ganar todos los días que teníamos y que teníamos y que teníamos cien reporteros dentro del camerino no sabes éramos un un equipo de mercado pequeño entonces la mayoría de los muchachos eran eran jóvenes eran jóvenes muchos ni siquiera estaban casados ya yo estaba casado ya tenía mi hijo mi primer hijo y entonces esto pero eso creó una familia de nosotros de familia la pasábamos muy bien dentro del campo en el camerino en los viajes salíamos a comer entonces era una relación diferente que teníamos hasta que fuimos haciendo una fuerza importante en la liga americana y competimos con ese mercado pequeño competimos como en equipos como los Yankees en Nueva York entonces ya las cosas fueron cambiando pero definitivamente me ayudó mucho a entender el concepto de las grandes ligas de lo que es las grandes ligas me dio la oportunidad a través de un mercado como el de Oakland pues una organización como el de Oakland y no como una organización de los Yankees o una organización como los Dodgers que esa gente cuando tú llegas ahí el objetivo de ellos es ganar o ganar sí, sí ahí bueno en medio de esa brillante carrera que tuviste lo considero así más una vez en una serie mundial estábamos transmitiendo con Eric estaba por ahí Manny Mota padre y el hijo de Manny Mota cuando es el padre del que es comentarista el viejo supo que nosotros éramos panameños él llegó nosotros estábamos que es de Olmedo parece que hizo muy buena amistad contigo porque tú hiciste en una etapa de tu carrera quizás el trabajo que Manny Mota hizo venir de la banca como emergente él me dice yo tengo un respeto muy grande a ese panameño déjese por eso también Olmedo definitivamente Elías mira por eso te digo yo tuve yo le agradezco a Dios eternamente porque me puso en mano de gente muy buena gente muy buena entre esos Manny y hasta el día de hoy yo mantengo una relación muy muy bonita con Manny él me llama yo lo llamo yo le tengo un gran respeto pero así como como él te lo como él te lo dijo él entendía el trabajo que yo tenía que hacer y lo difícil que era hacer ese trabajo que eso por un lado a mí me hizo daño o sea por un lado me afectó en el sentido de que a mí me etiquetaron como el jugador que podía hacer eso el jugador que necesitaba el equipo de vez en cuando jugar dos o tres días a la semana pero era ese jugador que cuando había situaciones importantes salía del banco batear entonces yo lo hacía bien entonces por un lado hacía bien mi trabajo pero por el otro lado me afectaba mi tiempo de juego ¿no? entonces pero así es la pelota y yo no no tengo que no reprocho eso pero pero sí creamos una amistad muy bonita con Manny Manny es una persona muy muy respetada en el mundo de baseball Olmedo tú bateaste muchos honrones en grandes ligas le bateaste a grandes lanzadores pero hoy yo decía en el programa yo recuerdo un honrón que Olmedo le pegó a Roger Clemens en Yankee Stadium y recuerdo lo que no estoy seguro es si se lo pegó a Mariano o no y la gente me cayó de una vez en pandilla a Mariano también ¿te acuerdas de eso? ¿de esos momentos? Sí sí cómo no imagínate Salón de la Fama lo que representa Mariano hoy ya a nivel de Salón de la Fama lo que ha hecho Mariano es una una cosa sumamente grande lo que es Mariano Rivera en el mundo de béisbol y otro pitcher como Roger Clemens que tiene todos los méritos para estar en el Salón de la Fama entonces pero bueno pues cuestiones ya que todos conocen no él está en el Salón de la Fama pero esto para mí eso es algo que me llena de mucha satisfacción porque cuando le cuento por lo menos mi familia ya mi nieto ya tengo un nieto ya comenzó a crecer y cosas que vivo con mis hijos y con mis amistades esto son momentos bonitos que uno vive de la vida cuando uno comenta estas cosas de experiencia que uno tuvo con jugadores de tan gran magnitud tan grande entonces esto y en el Yankee Stadium un Yankee Stadium que repleto playoff no de verdad que eso es eso es para contarlo toda mi vida ¿no? y cada vez que recuerdo esos momentos no si aquí la mentalidad no es más nada que ganar aquí no hay tiempo para perder esto y la organización me gusta me han tratado bien hasta el momento no me puedo quejar así que yo creo que es un es un tremendo equipo ¿en qué momento te diste cuenta que tenías que retirarte el oíbol? ¿qué qué 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 te llevó a esa conclusión si ya fue en el cuando voy al campo de entrenamiento con los Mets ya ese año se me dificultó conseguir contratos inclusive ya había iniciado ya el entrenamiento de Grandeliga había iniciado cuando yo llegué firmé tarde llegué al campo de entrenamiento entonces ya fui sintiendo digo ya como que ya está llegando el momento y bueno fue ahí que en ese año en el 2007 2007 2007 2008 2008 que yo decidí pues dejar de jugar béisbol pero yo siempre yo siempre me me había propuesto algo el día yo siempre dije el día que yo amanezca que yo me levante de la cama y yo sienta que ya me da pienso ya al campo que ya me duele el cuerpo que me duele esto que lo otro y ya comienzo a ver todas esas cosas el juego de esa manera ese día me retiro no voy a ir para ni una liga ese día yo no juego más béisbol porque el juego uno como profesional tiene un compromiso tiene un trabajo que hacer y si tú no te das 100% que te sientes bien 100% contigo mismo difícilmente lo vas a hacer entonces yo no quería no quería incomodar a nadie ni hacerle la vida imposible a nadie así que bueno ya llegó mi momento y bueno así fue que decidí retirarme y hoy día yo te veo tranquilo económicamente estás bien estás resuelto totalmente Olmedo él siente ya que cumpliste en ese aspecto de tu vida ya con tu familia con tus hijos ya esa preocupación que uno tiene bueno que hay que trabajar día a día Olmedo lo hizo en ese periodo de pelotero profesional bueno si yo dediqué toda gran parte de mi vida toda mi juventud toda mi juventud la dediqué a eso gracias a Dios esto estoy viviendo pues de esos esfuerzos de esos sacrificios pero si no siento que todavía he terminado yo creo que todavía tengo cosas que hacer y yo lo veo de esa manera Alías porque algo tiene que motivarte a salir todos los días adelante tampoco podemos sentarnos y comenzar a mirar para el cielo y esperar que todo se acabe yo creo que todavía tengo cosas que conseguir quiero ver a mi hija graduarse que sea una profesional ya en la universidad y todas esas cosas que sea está estudiando también esto quiero ver a mi nieto crecer quiero quiero ayudar a los muchachos a seguir adelante de la manera que pueda siempre estoy buscando la manera consultando con los muchachos y compartimos ideas y en lo que pueda participar participo y ayudo pero pero si todavía yo considero que tengo cosas que hacer en esta vida y pues esto para motivarme a vivir todos los días y te digo algo es importante yo lo que decía era ya como quien dice me he hecho fresco pero o sea que tienes un negocio en pedací tienes un hotel en pedací este y lo maneja tu hijo tu hijo no quiso seguir jugando pelota también fue pelotero Olmedo si mi hijo bueno decidió pues que no que el beibol no era para él y entonces ya estudió y él es que se carga de lo que tenemos allá en pedací por ese lado si estoy tranquilo estoy tranquilo ya gracias a Dios esto yo también vivo tengo una una jubilación con grandes ligas eso me da a mí cierta comodidad siento confort y esto por ese lado por la parte económica me siento bastante tranquilo no siempre he tratado de manejar las cosas de la mejor manera no no volverme loco porque el dinero se acaba el día y no vuelve así y entonces trato de vivir una vida tranquila una vida sin excesos no y me gusta la fiesta me gustan los tragos y disfruto con la gente y todas esas cosas pero por ese lado si siento esa tranquilidad conmigo mismo me siento esa paz y igual que mi esposa pues que ya sentimos que hemos hecho una gran parte de ese trabajo de sacar a nuestra familia adelante y y si me siento satisfecho el día si me siento satisfecho de todo lo que he conseguido en mi vida por ese lado que que buen comentario Olmedo y eso yo quiero quedarme con eso pero esta parte que hemos conversado hoy quizás mucha gente no la conoce algunas anécdotas que nos has contado y queda ahí para que la gente sepa quién es Olmedo Sáenz qué gran historia la de Olmedo pero esto no acaba aquí compa aún falta la segunda parte de esta gran entrevista usted suscríbase y no se pierda ningún detalle y recuerde esto es Elías Sport TV ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!